Como te contamos en programas anteriores, ante eventuales casos de coronavirus en nuestra provincia, el lugar indicado para su tratamiento es el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Por eso, los profesionales de nuestra universidad, junto con profesionales del Ministerio de Salud Provincial, se están preparando y están realizando pruebas con reactivos que en un futuro permitirán determinar si una persona tiene o no COVID-19 en La Rioja. Por eso, desde Nación, también se informó que se iba a entregar una suma de alrededor de 9 millones de pesos que permitirá hacer frente a esta pandemia. Asimismo, desde el Gobierno Provincial, se indicó que se va a brindar una ayuda excepcional de alrededor de 5 millones de pesos que también permitirá extender la atención del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Por eso, el Hospital de Lunlar ya se encuentra a disposición de todos los refranos.